Hola, bienvenidos a nuestro canal de YouTube, mi nombre es Jorge y hoy queremos hacer un video totalmente diferente. Hoy no vamos a mostrar un accesorio o un vehículo, sino lo que queremos demostrarles con este video es nuestra experiencia en la Expo Off-Road 2023. Todo lo que fue la Expo Off-Road, ya estamos un poco más descansados, ya hoy han pasado varios días, entonces hemos logrado descansar un poco. Ya tenemos voz de nuevo porque hubo muchas conversaciones, muchas cosas que conversar, entonces se nos fue la voz. Pero ya estamos bien, de vuelta ya estamos trabajando, de hecho los muchachos están ahí atrás ya trabajando carros de varios clientes. Quería comentarles sobre la experiencia de toda la Expo Off-Road, iniciando desde la creación del stand. Nosotros empezamos a hacer el stand desde hace como unos seis meses en realidad. Mariano empezó el diseño del stand, de cómo lo queríamos hacer, de qué tamaño lo queríamos hacer, cuántos carros podíamos meter en el stand. Empezamos con la idea de meter hasta siete carros, toda la logística que iba a llevar, meter esa cantidad de carros. Entonces poco a poco íbamos diseñando el stand, y Mariano lo hizo con la gente que nos diseñó el stand. Al final de cuentas se hizo un stand de 171 metros, que eso es importante porque es el stand más grande que hemos hecho. Y decidimos meter en ese stand de 171 metros, cuatro carros. Esos cuatro carros tenían que ir acomodados de cierta forma que impresionara a todos los visitantes de la Expo Off-Road. Y también tomamos en cuenta la posición en la que iba a estar el stand, dependiendo de la entrada que tenía la Expo Off-Road. Entonces, no sé si lo lograron notar, ojalá si lo hayan notado, de que apenas ingresaban a la Expo Off-Road en la bodega esa o en el local de Pedregal, nosotros estábamos al puro fondo, entonces nosotros queríamos que cada persona que entrara se viera así súper impresionada con lo que viera del stand. Entonces decidimos no solamente poner los cuatro carros, sino ubicar unas pantallas que emitieran bastante luz para que fueran súper llamativas. Entonces, ahí está otro tema. Pusimos una pantalla en la parte más alta del stand para mostrar parte de lo que hacemos con estos videos. Entonces mostramos muchísimo los videos de YouTube en la pantalla que está en la parte de arriba. Y después pusimos dos pantallas que estaban a la altura de visión de todas las personas, mostrando todo lo que eran los videos que hemos hecho de Instagram y de TikTok, y así que son los Reels y los YouTube Shorts. Todos estos videos que tienen la forma de los celulares, los queríamos mostrar ahí y lo logramos. Entonces cada vez que alguien nos preguntaba algo, pues podía verlo en las pantallas y era súper emocionante y fue súper exitoso eso. Después, algo más que tenía el local es que este año decidimos agregar una tienda. Entonces hicimos una tienda de accesorios en un espacio de 3x3, que era nuestra tienda. Entonces en el centro del stand, Mariano decidió ubicar la tienda para que la gente pudiera tener acceso a ver los carros, veía dos carros y se acercara a la tienda. Y si alguien se acercaba por el otro extremo del stand, entonces podía ver los carros y de una vez se iba a topar con la tienda. Entonces esa idea fue buenísima de colocar una tienda de 3x3 y la tienda tenía acceso en tres lados. Me refiero a acceso a que la gente podía tener como unas vitrinas a cada lado o en tres lados para poder ver los accesorios. Entonces eso fue totalmente otro éxito porque logramos interactuar con los clientes por medio de la tienda y logramos llevar muchos accesorios que muchísimos clientes se lograron llevar. Cuando la gente, digamos, no viene acá al local, pues no tiene acceso a ver en realidad lo que tenemos acá en stock de las cosas o de los accesorios pequeñitos que nosotros vendemos. Entonces queríamos llevar a la expo esos accesorios. Tuvimos gorras, tuvimos botellas, tuvimos stickers, tuvimos cosas pequeñas que le llamaban la atención a la gente y era fácil de llevarse. De hecho, parte de toda esta experiencia de la expo off-road fue que hicimos unas bolsas, como las bolsas que se dan en el supermercado, bueno, que ahorita las venden en los supermercados. Pero entonces mandamos a hacer unas bolsas y las etiquetamos. Entonces cada cliente que se llevó un accesorio o un producto de nosotros se llevaba una bolsita con el logo de nosotros, que también fue chivísimo y fue todo un éxito eso. Otra cosa del stand, de parte de la preparación, es que mandamos a hacer helados. En el primer día teníamos la idea de regalar helados a todos los chiquitos, porque pensamos que los papás iban a ir a ver los carros y iban a ir a enamorarse de la expo off-road, pero iban a andar ahí jalando a sus niños y los niños iban a estar como aburridos. Entonces decidimos contactar a la gente de Pecositas y ellos nos hicieron helados con el logo también de JM para regalarle a estos niños. Entonces estuvimos el sábado regalando helados así por montones, llevamos de varios sabores, creo que era fruta, mango, cele, maní, coco, etc. Entonces regalamos muchísimos helados, ahí los chiquitos andaban súper contentos. El domingo cambiamos un poco la idea y entonces el domingo estábamos intercambiando helados por historias o por fotos, cosas así. Entonces los helados fue todo un éxito. Llevamos también las neveras ARV al stand. La idea de llevar las neveras no solamente era llevar las neveras para que la gente pudiera ver las neveras, tocar las neveras y digamos jugar con los mandos de las neveras, sino que también en las neveras echamos los helados de Pecositas y echamos también Coca-Cola, agua, refrescos en general, para que la gente pudiera digamos abrir las neveras y llevarse un refresco. Entonces lo de las neveras fue todo un éxito. Este año también parte del stand fue llevar muchos accesorios ARV y todos estos accesorios los llevamos en un stand específico para el accesorio, como por ejemplo este que tengo acá. Este stand, entonces tuvimos que traerlo. La gente de ARV nos mandó este stand junto con el stand de las neveras, junto con el stand este que estaba transmitido de las suspensiones. Entonces, aparte del stand que nosotros ideamos, también teníamos stands para los accesorios y todo esto fue súper chiva, súper exitoso porque la gente pudo tocar todos esos accesorios. Fue todo un éxito la parte relacionada con el stand. Bueno y ahora les quiero conversar sobre los carros y sobre la preparación de estos carros. Nosotros teníamos, como les dije al principio, la idea de llevar siete carros, pero los filtramos a cuatro carros solamente. Y este año la idea de nosotros no era llevar los carros propios, porque nosotros estábamos apostando a la confianza de todos ustedes. Entonces queríamos conseguir clientes que nos prestaran sus vehículos para digamos así demostrar que tenemos la confianza de estos clientes para dejarnos los carros antes de la expo, durante la expo y después de la expo. Ese proceso es súper largo porque hay algunos clientes que sí tienen sus carros armados y que sí han armado los carros desde cero con nosotros a como hay otros que no. Entonces fue un periodo de negociación con cuáles clientes nos iban a prestar los carros y cuáles no y cuáles tenían la oportunidad y cuáles no. Entonces logramos conseguir los cuatro carros. Voy a empezar uno por uno. El Bronco. El Bronco es un carro que sí estaba bastante armado, pero igual había que digamos aplicarle un detallado. Entonces los amigos de Roger Garage, ellos detallaron todos los carros, incluidos el Bronco. El Bronco tuvimos que también apoyarle, pegarle stickers, porque queríamos que llamara la atención. Entonces a ese carro le íbamos a pegar un sticker de Areve al costado. Entonces se veía como muy cargado. Entonces quitamos el sticker del costado y decidimos poner un sticker de JM en las partes de abajo y colocar el sticker de Areve en la parte de la tapa. Entonces ese carro le pusimos antes de la expo la tapa del diferencial y la suspensión. Eso fue lo único que le pusimos adicional a ese carro porque ya el cliente, gracias a Dios, o la clienta, porque la dueña de ese carro es una señora que nos ha ayudado muchísimo y ha confiado muchísimo en nosotros. Entonces esa clienta tiene el carro bastante armado. Ah, bueno, y para la expo le pusimos unas llantas 37 con unos aros 17 que hacían ver el carro, pero monstruoso, chivísima ese carro. Entonces tuvimos que recibir el carro casi una semana antes para poder prepararlo, dejarlo impecable para la expo y el carro al día de hoy que estamos grabando este video todavía lo tenemos acá porque lo estamos limpiando y dejando así intacto para que cuando la clienta lo reciba no tenga ninguna queja y esté súper satisfecha. El otro carro es el Jimny. El Jimny también de otra clienta, una muchacha. Ese carro lo único que tenía era el snorkel y la suspensión. Nosotros le instalamos absolutamente todos los accesorios. Entonces ese carro lo tuvimos acá alrededor de 22 días mientras instalamos todos los accesorios específicos para la expo. Entonces fueron bastantes días que tuvimos ese carro para poder poner todos los accesorios y que quedaran de una manera intacta y todo conectado y todo funcional. El otro carro que trabajamos fue el Land Cruiser serie 798. Ese carro lo recibimos una semana antes de la expo, como 10 días antes en realidad. Pero ese carro lo empezamos a trabajar. De hecho fue tanto, digamos, que el mismo viernes que teníamos que preparar el stand estábamos terminando ese carro y lo logramos terminar. Entonces fue de película ese carro porque lo armamos desde cero. El carro vino de la agencia directamente para acá. El cliente confió lo suficiente en nosotros como para traernos el carro directo de la agencia. Entonces el carro lo pudo estrenar hasta ayer que estábamos un día después de la expo. Pero sí, el cliente confió en nosotros, nos trajo el carro, lo empezamos a armar y el carro fue un éxito a todo el mundo. Le gustaba ese carro, robó un montón de miradas. El otro carro, el cuarto carro fue el Colorado. En el Colorado decidimos hacer algo completamente diferente. Normalmente en las expo vemos que los carros los embarreglaban, pero absolutamente todos. Entonces decidimos hacer el proyecto de embarrelar el carro completamente, pero dejar los accesorios ARB completamente pulcros, impecables. Y lo logramos. El toldo, la plataforma, las luces iban así y los logos de ARB iban impecables. Ese carro también, todo el mundo tenía que ver con ese carro. Fue chivísima ese carro porque todo el mundo se tomaba fotos, los chiquitos se sorprendían de ver el carro así. Y las personas ya mayores, los clientes, se sorprendían de ver los accesorios de una manera pulcra. Entonces esperamos que les haya gustado ese proyecto y los cuatro carros que llevamos. Fue un éxito completo los carros que llevamos. Ya hemos empezado a recibir más clientes de carros como el Bronco, carros como el Land Cruiser, que son carros que a nosotros nos ha costado, digamos, recibir constantemente acá en el taller. Entonces fue todo un éxito haber tomado la decisión de llevar esos carros acá a la expo. Fue chivísimo. Y ahora les quiero conversar un poco sobre nosotros, sobre JM, sobre Jorge y Mariano, que Mariano casi no lo conocen porque no aparece acá, pero es la parte súper importante acá de JM y es el otro 50% de todo lo que somos nosotros. Cuando nosotros empezamos, por ahí desde el 2016, no sabíamos que íbamos a llegar a todo esto. No sabíamos que estábamos haciendo una empresa ni nada por el estilo, sino que estábamos tratando de armar nuestros carros para, digamos, poder ir a pasear, a como lo hace cualquiera de ustedes. Entonces teníamos ideas de cómo modificar los carros, pero no teníamos el presupuesto para poder hacerlo. Entonces empezamos a hacerlo todos nosotros. Empezamos a fabricar cosas nosotros para los carros de nosotros. Y cuando íbamos a acampar, la gente nos preguntaba sobre lo que tenían los carros de nosotros. Y nosotros mismos ahí le decíamos, claro, nosotros lo podemos hacer e instalar en los carros de ustedes. Entonces lleguen el fin de semana a la casa para poder instalar ese accesorio. Y así empezamos. Nosotros empezamos trabajando los sábados, después los domingos. Y después acomodábamos los días ahí entre semana con el trabajo que ya teníamos para poder trabajar los carros de clientes que ya teníamos. Y ahí fue creciendo hasta que en el 2018 tuvimos la oportunidad de hacer la suciedad y tener cuentos bancarias y hacer todo ya como más formal. Creo que fue también por ahí en el 2018 que la Expo Offroad nos contactó y llevamos el primer stand que hicimos a la Expo Offroad. Ese año fuimos sin tener experiencia de absolutamente nada. Y eso nos llevó a poder asistir a la segunda Expo Offroad porque crecimos bastante. Ya teníamos clientes más formales, ya teníamos marcas que representábamos y todo iba creciendo. Entonces fue eso. Pues bueno, a la Expo, a la segunda edición de la Expo Offroad, nosotros salimos ahí como con esa picazón de que queríamos algún premio, de los premios que estaban dando de la Expo Offroad. Entonces nosotros estábamos trabajando en tener un mejor local, en tener bastantes accesorios, en tener bastante inventario, en tener bastantes redes sociales como para que todo fuera un conjunto y la empresa como tal fuera todo un círculo que llenara todos los puntos entre redes sociales, marketing, contabilidad, tener una buena infraestructura, tener clientes, tener ya colaboradores y todo que digamos se fuera dando en un círculo para que formara una parte. Entonces este año, todo el año hemos trabajado en tener inventario, tener inventario y tener redes sociales, hacer videos, hacer el canal de YouTube, hacer todas las producciones que vienen relacionadas con lo que ustedes ven día a día. No solamente en cuanto a inventario, sino a mostrar ese inventario. Entonces hemos trabajado todo el año súper fuerte para poder lograr estas cosas. Entonces nosotros fuimos este año a la Expo Offroad sin, en realidad sin pensar o sin esperar que nos íbamos a ganar un premio, pero culminamos el domingo de la Expo Offroad con el premio a la mejor tienda del año. Entonces ese premio de la mejor tienda del año fue digamos como la cereza en el pastel porque hemos trabajado tantísimo y hemos convertido tanto la empresa en algo que era como un hobby, a algo que ya nos da de comer todos los días y nos demuestra y nos da orgullo poder decir que sí somos la mejor tienda del año porque en realidad hemos hecho muchísimas cosas para poder lograrlo y eso más bien nos da más fuerza para poder seguir creciendo y para poder seguir buscando más cosas, buscar más marcas que representar a nivel nacional y llenar a nuestros clientes de satisfacción cuando vengan al local y vean que el local tiene buena mercadería y hay mercadería disponible a pesar de que no se puede tener todo para todos los carros y para todos los clientes pero todos los días estudiamos los clientes y estudiamos la necesidad del país para buscar los carros que son más comunes para tener la mercadería de los carros más comunes también. Entonces, este premio en realidad nos llena de orgullo gracias a toda la producción de la Expo Offroad por tomarnos en cuenta por los jueces que decidieron darnos este premio pero sí, ha sido todo un éxito y ha sido un trabajo de muchísimo tiempo que culminó con este premio y de nuevo, vamos a seguir trabajando para el otro año tal vez estar en la Expo Offroad y poder seguir acumulando premios. Entonces, esperamos que nos sigan apoyando como lo han hecho desde el principio esperamos también que tengamos nuevos clientes, nuevos seguidores recuerden que este canal de YouTube lo estamos trabajando con muchísimo amor lo estamos trabajando con muchísimo cuidado y estamos poniendo atención a todo lo que nos dicen y es súper necesario y es súper valioso para nosotros que en los comentarios nos den sus opiniones, nos den sus quejas, nos den sus dudas porque esa es la retroalimentación que nosotros necesitamos para seguir creando contenido acá en YouTube recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube si no lo han hecho, activen la campanita para que les llegue una notificación estamos tratando de que todos los lunes a las 11 de la mañana hagamos la publicación de un video nuevo periódicamente para que digamos tengamos contenido valioso que les guste bastante entonces estamos trabajando en eso todos los días gracias por apoyarnos gracias por seguirnos gracias por haber ido a la Expo Offroad este año tenemos ideas nuevas tenemos compromisos nuevos que poco a poco se los vamos a ir anunciando tenemos proyectos nuevos que vamos a ir también publicándolos y exponiéndolos ahí porque queremos compartir todo en todo momento entonces estén atentos va a haber muchísimo más contenido de nuevo muchísimas gracias por todo el apoyo y nos vemos en el próximo video así que ¡pura vida!